¿El Realme 9i funciona para jugar Free Fire o es como todas las opciones del mercado? O sea, puro relleno. Bueno amigos, en este video trataré de responderles esa pregunta, basado en mi experiencia de uso con estas 3 semanas que tengo probando el celular, y la verdad es que no, no es un buen celular para jugar Free Fire, pero no me malentiendas, claro que se puede jugar Free Fire, es solo que no se puede jugar en Ultra, pero ni de chiste, y menos con alta resolución, sombras y capas activadas y los 60 FPS, pero claro que se puede jugar, y la mejor configuración que encontré fue en suave, lamento decepcionarte, pero este celular solo se puede jugar bien en suave, y sobre todo en solo, para nada se puede jugar en escuadra, bueno, si, pero después de un rato el celular se calienta y se laguea, les explico por qué lo digo, cuando jugué en estándar o ultra se lagueaba, para ser más específico, en ultra se laguea mucho, es muy notorio, pero cuando juego en estándar no se note el lagueo, tanto es como una especie de traba mínima, que hace que en lugar de tu disparar fluido, vaya como si el audio estuviera entrecortado, como si fuera por pausas muy rápidas que no se pudieran notar, y esto hace que en el juego te bajan más rápido, ojalá me esté explicando bien, por ejemplo, cuando juego en suave dispara tan rápido y tan fluido, que los tumbo demasiado rápido, y ojalá me entiendan esto, porque por no saber reconocer que tu celular tiene cierto desfase o trabas, por la necesidad de querer jugar con la calidad más alta posible, es por eso que nos matan y nos tumban muy rápido, y la verdad no siempre es porque juguemos mal, simple y sencillamente el celular no nos está ayudando, yo les quise traer este video con la verdad, no quiero engañarlos, si, si se puede jugar en estándar, pero mal, y si quieres reventar cabezas, incluso metiéndote en solo vs squad, tienes que jugar en suave, y yo sé lo que piensas, porque es lo mismo que yo pienso, que cuando llegará el celular Android, que podamos jugar Free Fire en todo al ultra, super fluido, pero entiende que eso es muy complicado, porque incluso las iPads de nueva generación, como las Pro, las iPad Air, o las iPad Mini, después de que salen al siguiente año, ya traen detalle, ya sea que porque se calienta, y te baja el brillo de la pantalla, o que tengas que bajar la calidad, que por alguna trabilla, que nos esperará un Android, y más que tenemos, que entender que estamos comprando un producto de gama media baja, y le queremos exigir mucho resultado, pero la culpa será de nosotros, o de las compañías que por vender nos prometen, que tendríamos en nuestras manos, un producto capaz de ponérsele, al tú por tú a celulares de gama alta, y nosotros nos ilusionamos al punto de querer comprarlo, pero cuando empiezas a jugar, no sé si es la adrenalina del producto, o las ilusiones que teníamos, notamos que el celular es una verdadera joya, que si juegas muy bien, que si aguanta todos los FPS, no sé con qué ojos lo probamos, pero no le encontramos ningún defecto, y decimos que chingonería de celular tengo entre mis manos, pero como toda adrenalina baja con los días, y es cuando vemos el verdadero rostro de lo que compramos, dándonos cuenta que es lo mismo, que todos los celulares anteriores, que nos hemos comprado, y nos volvemos a desilusionar, y no queremos saber más del celular, incluso tratamos de venderlo por marketplace de Facebook, solo para juntar dinero y completar, ya que estamos viendo un nuevo celular, que promete nuevamente las mil maravillas, incluso los tutoriales hat cam, que vemos todo se ve bien, de las mil maravillas, no se les traba, ni nada, pero este es un círculo vicioso, que nunca parará, o tú te acuerdas, desde que empezaste a comprar celulares, que decías, uy mamá, está buenísimo, cómpramelo, y no te vuelvo a pedir nada en la vida, y si te lo compra, y el siguiente año, igual, e igual, e igual, y al final llegamos al día de hoy, tú sigues comprando, y no llega ese celular mágico, que te haga feliz, que te llene las expectativas por completo, bueno, esto se trataba de mi opinión del celular real Mi 9i, y la conclusión es que, no, una vez más, no llenó mis expectativas, para jugar Free Fire, sin más, por el momento me despido, recuerda, yo soy Sweet, nos vemos para la próxima, bye.